Música 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 De Monterrey empieza a encontrar Viene el centro en el cobro del tiro de esquina Remate de cabeza Con el body Gol 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 De Monterrey Música Solo después de que Monterrey La peina en el primer poste Tiene para matar Cotto otra vez le vuelve a parar La primera intención de gol Pero la segunda con el gol Y que la encuentra con el pie No la perdona Y revienta el gol Dos a uno Minuto 56 con 23 segundos Chivas con el nueve Y ahora si empieza Pero mostrar Otra cara Muy diferente Al de esta Primera parte Funes Mori solo Funes Mori gol Gol Que sale Y para el que ingresa Que es muy querido Que es Aldo de Nigris Acá viene Aldo A tratar de En el tiro de esquina De inmediato De manifestarse Viene Walter Ayobi Al cobro Viaja la pelota Aquí viene el cabezazo Sí señor Funes Mori Gol De rayados Ya llegó el cuarto Funes Mori lo mete Alcanzan a hacer contacto Con la pelota Ahí para dejársela Funes Mori A ver Esta es una celebración Funes Mori con Gargano Y esto está Cuatro por cero Ruso Se había tardado En llegar la cuarta anotación En el partido Sí a balón parado Habrá que ver La posición de Funes Mori Porque sale la defensa Creo que sí está Por eso pone a calentar A la banca Tendrá que jugársela O dejas fuera tu figura O igualas esto Para que sean Once contra once Balón rebotado La tiene Dorian Aquí está la posibilidad Para Celso Ortiz la quiere filtrar ¿Dónde quedó? Pelota rebotada Funes Mori Gol ¿Qué gol? Gol De rayados Rogelio Funes Mori Pone el segundo En su cuenta Del torneo Primero del partido Una manera Maras Mori Sí pone el corazón Porque goles Son amores En este mes Del amor y la amistad El rival Le dio el pase A Rogelio Que resolvió Como maestro Y aquí estamos viendo Gallegos Por querer ayudar Por querer bloquear Esa pelota Asiste de manera Perfecta A Funes Mori Que como gran centro Delantero que es Vaya Indica Vamos a ver Aquí la falla Y otra vez por arriba Robles Pero en el rebote Le cae a Dorlan Pabón Carlos Sánchez En el centro Y qué golazo ¡Gol! ¡Gol! Proyecta A Sánchez Y Sánchez No piensa en el gol Piensa en su compañero Que viene de frente Y básicamente Le cede la cortesía De marcar Al ver que El portero Estaba saliendo Por ese sector El toquecito En corto En medio La carne Qué rico se toma Aquí en Monterrey Pelota para Cardona 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 A ver a quién se la da La acomoda La pelota está en el fondo Ahí está El gol De Funes Mori Que estaba listo Este es Cardona Este es Pensar La mejor jugada Y encuentra Funes Mori Que se bota Hacia el centro Del área Para marcar Otra vez Creo que gol De Cardona Que mata Funes Mori Ya está aquí El partido Prácticamente En la bolsa De los reyes Es decir En un por cero Todavía podría haber Alguna posibilidad Pero aquí Con todo lo que tiene Monterrey Que tiene una carga Un poco El gol del honor Aquí lo busca Dorados El centro fácil Para Alexander Domínguez Vladimir Pozo Y aquí viene el quinto Puede ser el quinto Para el equipo De Monterrey Cardona Servicio filtrado Remate Gol 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 Faltaba el de Funes Mori Sánchez Chará Tiene espacio Chará Toca el espacio De fuera de lugar La pelota está en el fondo Gol Gol Va Chará Por otra Va Chará Por otra No hay fuera de lugar Esto es gol De Funes Mori Y Chará firma Un buen partido Se la pone A Funes Mori A los 78 minutos A los 78 minutos 3 por 0 Y ya va por Las cuotas Acostumbradas Monterrey Un par de minutitos Más Felicidades a Mineros Tienen buen equipo Y bueno Se quedan en el camino Pero Hubo Buenos momentos De partido De ellos Juárez Con el centro Remate Gol 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 de Funes Mori Que gran remate De Funes Mori Y su cuota De 4 Como cumplieron En la liga El pasado fin de semana También Funes Mori Y el aplauso Como dirían Este sector El servicio Lo genera Completamente solo Y después También De esa misma forma El argentino Federico González Te dejo con esta ¡Ah! ¡Qué gol! ¡Golazón! ¡Gol! Un sello distintivo De esta Copa Corona MX Desde su regreso No terminábamos De analizar El gol Que le permitió A Puebla Adelantarse Bien este servicio Dentro del área Y con esa enorme Movilidad Con esa enorme Capacidad En la definición Acomodado a su perfil Y con el cierre Tardío Del Pampa Héctor Schmidt El fogonazo De parte De Funes Mori Otra vez con Dordan ¿Sí o no? Funes Mori A pegar No hay fuera de juego No hay fuera de juego ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Derrayado! ¡Gol! Vuelve a buscar Vuelve a buscar A Funes Mori Que ahora no perdona Viene la segunda Triangulación propia Ahí está Jorge Benítez Regalaron un tiro De esquina Los jugadores Del Celaya Y lo va a cobrar Luis Fuentes Voces de mando Dentro del área Cabezoso Gol ¡Gol! Termina ganando Le pasa por arriba De la cabeza De Galeana Y Span Estampa bien Con la frente Nada que hacer Para el portero Roldán Pues cayeron los goles Ernesto García En el complemento Sufrió más De lo que esperaba Monterrey En este compromiso El otro por atrás Le sacan la pelota Aquí la está tomando Funes Mori Que se encarrera Filtra para Pavón Posición correcta La tiene Pavón La tira para Funes Mori Gol 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 Que Funes Mori Toma la pelota De espaldas Y con la marca De Alaniz En un movimiento Se lo sacude Y de ahí Abre el balón Para Pavón Pero Pavón No se come el dulce Y se la regresa De una manera sutil Para decir Sírvase maestro El gol Usted lo fabricó Y usted lo firma Y vaya que lo firmó bien En una jugada Que él mismo gana En un Guadalajara Que en un saque de manos Pierde la pelota En su propio territorio Tratando de hacerla Gol Enrique Fernández Era directivo Antonio Ordoñez En aquellos años De los toros Del Atlético Aquí la llegada Gol Sí Gol 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 El cabezazo Sigue jugando Como lateral derecho Ya está recuperado Fernando Navarro Viene Funes Mori Viene Funes Mori Gol Gol Como le puntean la pelota Se mete en medio De Mosquera Y de Diego Navarrete A ver si a González Toluca Lo invita A presenciar el partido El portero Monterrey Un es Mori Para Carlos El Pato Sánchez Y cuidado Que se viene el segundo Avilés Hurtado Como lo dice su nombre Tiene habilidad Pero después Se tardó Todavía rescata La jugada Sánchez Le va a pegar Servicio Gol 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 Va a apagar con sangre González El que está apagando así Es Delgadillo Le está quedando Desafortunadamente El partido Muy nervioso Va a ser Jun Molina Y Jonathan Va a ir por izquierda Avilés Hurtado Filtra la pelota La tiene Funes Mori Está dentro del área Funes la firma Gol 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 Mejorable situación A Funes Mori Vean Este pase de Avilés Ese Y Funes Mori Aguanta el choque Caraglio No puede controlar Pelota larga Para Funes Mori Funes Mori Gol Una pelota Que no puede controlar Milton Caraglio La meten Funes Mori Se la gana Fraga Y mete el gol De la victoria Avanza Mete servicio Aquí está Pavón Línea final Gol El lateral Del lado contrario El Chagui Es el que habilita Y de ahí rompe La jugada Pero Estefan Medina Aparece en una zona De volante interior Mueve conmigo Tito Echeverri Así es Es una buena jugada Funes Mori Atención con Funes Mori Funes Mori Busca Le quitan muy bien El esférico Funes Mori Apareció Reola Toda la posibilidad El centro Gol Siempre hay un hombre De rayados Permanentemente Libre Para recibir la pelota Que gran balón Torla En el centro Quien conecta Funes Mori Adentro Gol Gol Enfrente Neri Que los rompe Con ese servicio Por arriba Aquí la tiene Yavi El ensurtado Para Funes Mori Que saca El surdezo Y el gol Quieren completar Y también quiere Seguir festejando Con la gente Al momento de sus anotaciones Cuando viene Funes Mori Aquí para sellar victoria El gol de rayados Y empieza el movimiento Por parte de los suyos El balón Que lo mire Sosa Se le termina Escapando Se lo deja Solo a Funes Mori Para que precisamente Benítez vaya Con Pavón Y si Pavón Le permite Le va a pegar Prefiere sacar centro Funes Mori La pelota Está en el fondo